Mami, dale pa' acá, quiero tu baile en privado Un baile privado, un baile privado Mami, dale pa' acá, báilame privado Mami, dale pa' acá, báilame privado Mami, dale pa' acá, báilame privado Que ya tienes un cliente, parece respetuoso pero es un vato caliente Y a un bolón de homeboys te siguen Y vienen al table para ver si te consiguen tú Subes tan alto, baile de infarto Un privado contigo pero que dure un buen rato Suelto la copa y te quito tu ropa Te pones mi gorra pa' atrás y me siento a Big Poppa Oh, yeah, 122 rolas, una más y controlas Ella mueve pompis en el table, se pasa las horas A la hora de la feria hay que, una familia que mantiene Ella lleva diez privados y mañana hay que volver Mami, dale pa' acá, báilame privado Cierra la puerta del privado y tócame lento Siento que no me concentro Mete tu mano dentro de mi pantalón Contigo me siento perdido en la seducción Yo sé que apenas eres una chamaquita Pero de su cuerpo parece una señorita Tus caras a mí me incitan a hacerle muchas cositas Quitarle la ropa mientras me baila y verla todita Hey ma, vámonos para el privado Pero él sé de al lado que este está ocupado Báilame de lado a lado Me encanta como se te ve tu panty a tigrado Quiero tu baile en privado Un baile privado, ma Un baile privado 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 Báilame privado Y haz tu panty pa' mí Dale pa' acá Quiero tu baile en privado Un baile privado, ma Mami dale pa' acá Báilame privado Y haz tu panty pa' un lado Un baile privado Un baile privado Un baile privado Gracias por ver el video.